Una comparsa acá por Ares, en el barrio Sargento Cabral. ¿Y están en la Vendimia? Sí, estamos acá en la Vendimia. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama la comparsa? La Corral de San Miguel. ¿Desde cuántos le están...? Hace tres años le trazo. ¿Hace tres años le están a romper? Gracias a la señora Lidiana Contantino y al señor Miguel Miranda, que es un talento de la acera, que habla de una buena inclusión. Eso es lo principal. Él nos da una mano, nos ayuda, hace que todo sea incluido aparte. Al coordinador de todos, que es eso, Moreno. ¿Y acá en la Vendima es la primera vez? No, no, es el tercer año. ¿El tercer año? O sea, empezaron y... Sí, sí, ahí nomás metió la... La gente de Cultura le gustó la idea, porque en realidad tenemos una inclusión social latinoamericana. En realidad son raíces de uno y que tienen que estar involucrados en la cultura, que hace acceder a la relación de la comunidad, a que ellos estén en la comunidad, que estén en la sociedad. Porque mayormente el boliviano es discriminado en su momento, pero en este momento no. Porque gracias a la cultura está siendo aceptado en la sociedad. Gracias a esto, como a lo que es la danza de Bolivia, a todos sus raíces. Gracias. Me llamo Coca en los Postes y el grupo se llama Caporales Gran Poder. Somos la... o sea, somos grupos nuevos que participamos este año en los carnavales. Y bueno, seguiremos participando en los años siguiendo. ¿Esta es la primera vez que participan en la Vente Inventor? Sí, porque es el grupo nuevo la primera vez. ¿Y en el año... no me nace cuánto que yo vine con el grupo o con la comparsa? Y... empezamos el 5 de agosto del año 2013. De ahí a... ¿Desde dónde vienen ahora? Venimos de Guaymayé. Guaymayé, Mendoza. ¿Y se largaron desde...? Desde la calle Belgrano y Sarmiento. Gracias. Vale, gracias. 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 ah y espinosa, pertenezco a la Morena de la Viste del Zocabón y estoy disfrutando de esta vendimia y aparte estoy en mi carroza de la colectividad boliviana y realmente muchas gracias por hacernos esta presentación ¿Le puede hacer una pregunta? ¿Quién es el encargado del ballet de Saísis? Vicente ¿Ah, está ahí arriba? Sí, sí ¿Pero te podría hacer algunas preguntas con nombre al ballet? Sí ¿Sí? El ballet de Saísis tiene el cliente de Bolivia, de Potosí respetando a Bolivia y estamos en el departamento de Potosí lo que usamos es el típico baile del 5 es decir, encuentro y entonces por ese motivo estamos presentando a la avenida por primera vez si parece presenta y estamos ahí en toda la juventud empezando hace como 5 años entonces ahora estamos muy contentos de estar en el presente y que nunca se había visto y mucha gente está sorprendiendo y parte de eso está está muy contento que antes se hagan su muchachote y estamos muy orgullosos de eso Bueno, esta comparte se llama Caporales en Up venimos haciendo Caporales en Up hace 2 años es la segunda vez que venimos a Vendimia y espero que les guste ¡Suscríbete a Vendimia! ¡Gracias! 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 Vendimia ¡Gracias! 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 Muy buenos días, estamos participando de esta vendimia de 2014, me llamo Alicia Zatia y pertenezco a la Morenada Virgen del Xocabón, porque mi compañera y yo somos las organizadoras y es el segundo año que estamos participando, ¿no es así, doña Antonia? Sí, hola, buenas tardes, muy buenas tardes, sí, aquí estamos participando con la Morenada Virgen del Xocabón como organizadora hace el segundo año y también estamos detrás del carro de Maipú, con la ciudad boliviana de Maipú y bueno, le agradecemos mucho como siempre acordándose, ¿no?, de nuestra cultura y de nuestro país, nos quedando acá, ¿no es cierto? Así es, entonces, nosotras somos las fundadoras de la Virgen del Xocabón y también esta vendimia 2014 para el próximo domingo 16, invitarle a todos los turistas, a todos los hermanos mendocinos, el carnaval boliviano que se va a realizar en Guayma y en calle Colón y Gomenzoro, donde vamos a estar participando como latinoamericanos, ¿no es así, doña Antonia? Sí, 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 el 16 de marzo vamos a estar entrando la entrada a las 2 de la tarde de la calle Mitre hasta la calle Gomenzoro y Colón, por la devoción a la Virgen del Xocabón. Así es, entonces, desde ya nosotros muy agradecidas de participar el segundo año de este vendimia de Mendoza, Argentina, también el boliviano es parte de la vendimia. Estamos realmente contentos, agradecidos, agradecemos en nombre de la morenada Virgen del Xocabón como fundadora, ¿no es así, doña Antonia? Sí, 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 le agradecemos muchísimo a esta vendimia que nos ha acogido, ¿no? Como bolivianos siempre nosotros trabajamos en la chacra y de nosotros es la vendimia. ¡Arriba Bolivia! ¡Arriba Bolivia! ¡Arriba Bolivia! ¡Arriba Bolivia! ¡Arriba Bolivia! ¡Arriba Bolivia! ¡Arriba Bolivia!